A veces los hombres nos detenemos a mirar a nuestro alrededor y una puerta se abre hacia el futuro. Cuando tenemos un anhelo, abrimos un mundo de posibilidades y trabajamos en esa dirección con ahínco y ánimo hasta que lo vemos florecer. Un día ese sueño imposible se hace realidad. Trabajar en pro de una idea es una fuerza tan poderosa que ha logrado que los humanos venzamos nuestro entorno, superemos barreras, le ganemos a nuestras limitaciones. Tener un sueño nos ayuda a creer que siempre, siempre, el mañana será mejor, mejor que ayer y mejor que hoy. En la Fundación Fortaleza tenemos un sueño. Yo tengo un sueño. El Club Atlético Fortaleza tiene ocho años trabajando con niños en riesgo social desde los siete años en adelante, ayudándolos a ser mejores personas y a salir adelante en el ambiente hostil y peligroso en el que viven. Barrios como Alcalde Díaz y San Pedro son la base de nuestro proyecto. Yo tengo un sueño, ayudar a mi familia. Nuestro proyecto cuenta con entrenadores formados en Brasil, especialistas en captación y desarrollo de nuevos talentos, con disciplina, comprensión, respeto y una visión integral del ser humano. Para participar, los niños deben asistir al colegio como requisito principal. Poco a poco, una vez han entrado al programa, los niños van floreciendo, empiezan a sonreír más, aprenden a seguir instrucciones, valorar, querer y a respetar a sus compañeros. En un mundo peligroso, donde la violencia, las drogas, las pandillas cobran vida a diario, el fútbol se convierte en un oasis de talento, respeto y amistad. Los mismos niños que meses atrás eran oscos, duros, impenetrables. Se van tornando en niños como cualquier otro, dulces, ingenuos, niños que solo quieren ser niños y soñar con un futuro mejor al que enfrentan a diario. En el año 2008, cuando iniciamos nuestra aventura, lo hicimos con un grupo de 80 jóvenes con edades de 14 años, con problemas de deserción escolar, maltrato, drogas, pandillerismo y alcohol. Y logramos alejar de la calle a más de 50 de ellos. En Fortaleza, queremos que los niños panameños también sueñen tener un futuro, estudiar, ser personas productivas para el país, profesionales del fútbol. Nuestro sueño es ayudarlos a ellos. Soñamos que a través del fútbol, los niños aprendan disciplina, respeto, ética de trabajo. Que no abandonen sus estudios. Que no encuentren en la calle el camino fácil de la delincuencia. Que comprendan que ser mejor persona te convierte en mejor jugador. Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza.